El no participar en el sorteo del campeonato del 2020 de la categoría primera A por motivos de fuerza mayor, ya que en el tiempo es corto por la habitación de jugadores y estamos aún en búsqueda de refuerzos nacionales y extranjeros, ya que nuestro club ha sufrido algunos alojamientos de varios jugadores por dos clubes de nuestra asociación, haciéndonos un daño y perjuicio a nuestra institución. Firma al club presidente San Isidro y secretario general del club San Isidro y sebe correspondiente. San Isidro entonces está solicitando el permiso para este torneo. Tiene la palabra usted en dos toneladas, lo resolvemos, vamos a poner a consideración. Bueno, señor presidente, es que se está creando esta situación porque como dice el cuente seguido, de que no deberían votar los de la otra categoría, y los de la A deberían votar porque ellos van a ser los que van a empezar el campeonato, y no los otros que les interesa, si les interesa empezar o no empezar, ellos lo han votado por no, o digo por sí. Entonces, señor presidente, yo estoy de acuerdo también con el representante de San Isidro. Presidente, solo decirle que consta en acta que nosotros vamos a impugnar esta iniciación del campeonato, porque tal como ha dicho el delegado de Guanuni, es totalmente irregular. Bueno, que irregular. A ver, presidente, la palabra, presidente. Yo le voy a pedir a usted, presidente, que nos pueda orientar en el marco de lo que establece las competencias que tiene el Consejo Central de la Asociación de Fondo de Olororo. Yo creo que ahí se va a encontrar de qué manera se toman las determinaciones y para qué sirve también el Consejo, presidente. Porque no podemos apartarnos de lo que dice el estatuto. Bueno, si van a impugnar, que impugne, pero mientras no haya la impugnación y no sea de conocimiento, en este caso, por conducto irregular, de la instancia que corresponde, seguramente proseguirá el campeonato. Todo club que se sienta afectado en sus derechos tiene todo el derecho de poder acudir a la instancia llamada deportivamente por ley, presidente. Yo quisiera en ese marco que se siga. Ahora, hay una nota que es muy diferente, presidente, a lo que manifiesta Empresa Guanuni, el club Gualberto Villasuel. Bueno, entonces, presidente, yo creo que si esa nota se va a dar curso o no se va a dar curso, debería leerse exacto antes, ¿no? Ahí entendemos que están pidiendo permiso, presidente, o no participar en el tema del sorteo. No sé cómo se interpretará. Pero definitivamente yo pienso, presidente, que no podemos hablar, pues, de que cuando tengamos problemas de la B, que simplemente la B tenga participación en el consejo. Este es un ente colegiado donde participan delegados de la división, en este caso, de la primera A, de la primera B, y de todas las divisiones, presidente. No podemos separar los temas de discusión cuando, presidente, existen atribuciones, existen competencias del Consejo Central, presidente. La palabra es el presidente. Yo voy a intentar decirme, este consejo, yo voy a decir, no me está considerando por la federación, ¿verdad? Y usted sabe, tiene que haber una directiva propia de la A, propia de la B, en el cual se distribuye. Y es la nota claramente que no ha sido reconocido el estatuto que nosotros hemos dado. Usted lo ha decidido. Y por eso hemos ido, si usted y los que han jugado a la convocatoria de elecciones del directorio, está claro que nos han aclarado. Entonces, cuando ellos quieren hablar de normativa, ¿no? ¿De cuál normativa están hablando? Así de claro. Se hacen los que saben la ley, pero se olvidan de las notas que llegan aquí. No se han considerado esas notas. ¿Por qué? Porque hemos estado, no en un consejo, era, se ha llamado con el título de Asamblea General, extraordinaria. Por eso era el único punto de acertarse, la convocatoria al campeonato, aprobación de reglamentos y no había más. Y arbitrariamente, el anterior se ha tratado la iniciación del campeonato. ¿Dónde estaba? ¿En qué punto estaba eso? Cuando hablan de reglamento, hay que analizar eso. Hoy sí es un consejo. Y este consejo actualmente, si quisiera la federación, nos desconoce. Presidente, yo he querido... A ver, por eso preguntaba yo, bajo qué parámetros o normativa legal están pretendiendo hacer aprobar esto. Si ustedes leen el artículo 34 del estatuto, establece pues con precisión que quien administra su campeonato es la categoría A. Y ojo, que dice clarito, administra. Y eso es lo que estamos discutiendo. Por eso es que usted ha cometido una aberración jurídica. Todo lo que está haciendo en este momento, esa no aceptación de la postergación, es totalmente ilegal. Lean pues el artículo 34. Es clarito. Nosotros, sólo los de la división A, nos tenemos que administrar. Y sólo nosotros tenemos que definir cuándo empezamos. A eso me refiero. A ver, por eso ya. Gracias, presidente. A ver, ya no te dejé de buscar para poder interpretar todo lo que se está discutiendo en este momento, ¿no? Hablamos de que cada división debería administrar y decidir fechas de campeonato. Pero también queremos hacerse acuerdo a todos los presentes, que no tenemos pues ahorita en cada división directivas ya consolidadas. En todo caso, si esperamos eso, y que vengan las elecciones y demás cosas, tenemos que esperar hasta junio para iniciar un campeonato. Pero entonces nos basaremos pues en el artículo 25, donde dice, son atribuciones del Consejo Central. En su inciso R, de manera ineludible, el Consejo Central deberá tratar y resolver todos los temas macroinstitucionales, sean económicos, técnicos, administrativos, infraestructurales, deportivos y otros. Lo que aquí estamos decidiendo es un tema deportivo, el inicio del campeonato. Entonces hay en el estatuto un artículo donde nos ampara el presidente. Simplemente eso. Presidente, presidente, seguimos con el tiempo de equivocación. No nos estamos enmarcando solo en el estatuto. La convocatoria ha aprobado eso, presidente. A ver, por favor, lean la convocatoria y lean el estatuto. Bien, a ver, este tema ya lo hemos aplicado anteriormente. Cuando la categoría específica nos quiere llegar a la suspensión, siempre el Consejo Central ha dado el visto bueno. Si aceptamos o no, pues responde. Ahora, cuando, de repente más allá, más adelante, de acuerdo a la norma de nuestros estatutos, nos dice de que la primera A tiene que tener su propia directiva. Y cuando lo tengan eso, la A y la B estamos hablando. Hay seguramente, en forma, como hace la categoría tercera de ascenso, como siempre ha hecho la primera de ascenso, la tercera de ascenso, ustedes aprobarán, determinarán. Pero este honorable Consejo Central es el que determina y decide. Siempre ha sido así. Entonces, entiendo de que, bueno, de repente siempre las personas van a buscar sus propios intereses. Entiendo de que lo hemos hecho, lo hemos hecho como corresponde. Más allá, cuando tengamos, reitero, la configuración de sus directorios, ya sea la primera A, la B, seguramente las cosas van a ser diferentes. Pero siempre este Consejo Central va a definir, va a determinar. No es capricho de categorías. Eso ya siempre nos es manejado, ¿no? En ese sentido, vamos a continuar. Adelante. Yo me voy con respecto a la nota de San Isidro. Dice, no voy a participar en el sorteo correspondiente por motivos de jugadores que este y que cual. Dice la nota, ¿verdad? Y lo ha dado a conocer. A ver, ¿qué va a resultar si San Isidro le toca jugar en la primera fecha? Este campeonato va a iniciar de repente, con un walkover correspondiente. ¿Eso será saludable para la categoría primera A? Yo pregunto a los participantes. Es que también tenemos que cuidar como asociación la imagen de todos los clubes que estamos participando. Pero, tienen razón algunos clubes, ¿por qué quieren suspender una semana más? Ya repito, este año el campeonato va a ser sumamente ceñido. Sabe la opinión pública, sabe la prensa. ¿Qué equipos se están preparando para este año? Ya no va a ser Guanuni, ya no va a ser Chalo, ya no va a ser. Son otros equipos. Totora, está en Villasuelo, seguramente Surcar, vamos a estar entre esos. Pero ese es el inicio, que este año el campeonato va a tener brillo, señor presidente. Repito, y si San Isidro le toca jugar en la primera fecha, con la nota correspondiente, ¿participará? Yo pregunto a los señores. Bueno, el tema, entiendo que no les he entendido lo que hemos leído. Esta nota, ¿qué dice? Tenemos 11 equipos inscritos, ¿verdad? De los 11 está diciendo, San Isidro, no participar del sorteo. Y nos está diciendo también otras palabras de que solamente de los 10 equipos, aparte de San Isidro, lo echa al sorteo. Él está siendo como descanso. Ahora, esa es la idea, pero aquí ya no están diciendo que va a ser así. Ese es el sentido de la nota. Ahora, ustedes les digan, ¿están de acuerdo o no? Es sencillo. Con todos los respectos, hermanos, los presentes, creo que es una manera de pedir descanso a esta fecha. Y si estamos discutiendo entre todos que se dé inicio, había una votación, darles la posibilidad a esa nota, tampoco me parece coherente. Entramos todos en el sorteo como corresponde. Y bueno, y que por ahí algún equipo que nos ha pedido la suspensión, le toca ser libres a pegar, bienvenido, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que entrar como correspondes. Así es lo que pueda pasar, presidente. Yo creo que el presidente Juanoni también posiblemente va a hacer el primer partido Huancobre. Yo les digo con toda seguridad, porque a nosotros el directorio saliente nos ha dejado totalmente pelados. Y el directorio entrante recién está poniéndose en orden, pero sin embargo, estoy anticipando, posiblemente, Juanoni, si le toca jugar, Huancobre segurado. Yo les digo con toda seguridad. Yo les digo con toda seguridad.